¡Suscríbete! ¿Estás contando lo que queremos? ¿Ets azuz lo charik izan? ¿Cure jenko agure pekatu guztiag barkatze kompres dago? ¡Casi macizo! ¡Mire que brillante! ¿Me permite? ¡Mire! ¡Mire que elegante queda uno mientras escribe! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! ¡Cebo! ¡Qué hostias me miras así! ¿Has visto? ¿Te has fijado en lo que hay que hacer para poder hablar un poquito con la gente? ¡Manda huevos! ¿Y va alguien más aquí? ¡No, vivo solo! ¿Y la que limpia? Bueno, ahora dime qué puto sitio es este. Una antigua ferrería. ¿Una qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?